Google Search Añade la escritura táctil para facilitar nuestras búsquedas Google acaba de añadir una nueva funcionalidad en la página web móvil de su buscador Se trata de la escritura táctil para aquellas personas que les sea más cómodo escribir las palabras en la pantalla que escribirlas usando el teclado o mediante la voz Sobre todo cuando nos desplazamos Para poder escribir manualmente en Google Search tan solo tenemos que ir a google.com desde nuestro efectivo Android Y en la configuración habilitar la escritura táctil y guardar A partir de ese momento podremos escribir con nuestro dedo los términos de nuestra búsqueda Google publica videotutoriales del Nexus 7 para mostrar el funcionamiento de su tablet Después de publicar el primer anuncio del Nexus 7 el equipo de Google y Nexus comenzaron a publicar cada día un videotutorial en su cuenta oficial de YouTube Para explicarnos el funcionamiento y las posibilidades de su nueva tablet Actualmente son tres videotutoriales que ya han publicado desde el pasado lunes En ellos nos muestran lo que tenemos que hacer la primera vez que encendemos el Nexus 7 Como personalizar el escritorio y un pequeño repaso por las aplicaciones de Google Filtrado el SDK de Windows Phone 8 Día antes del anuncio del SDK de Windows Phone 8 por Microsoft Este ha sido filtrado gracias a la web china WPSAP La versión del SDK a la que los chinos han tenido acceso es la Windows Phone SDK 8.0 Versión con una fecha de lanzamiento del 19 de julio de 2002 Samsung dice que la eliminación de la búsqueda local en el Galaxy S3 fue entre comillas accidental Ayer no hacíamos eco de la eliminación por parte de Samsung por medio de una autorización menos del firmware De la característica de búsqueda local en su Galaxy S3 Pues bien Samsung se ha pronunciado al respecto Directamente se pensó que esta repentina autorización que elimina completamente esta funcionalidad Era debida fundamentalmente a sus legitidos con Apple Que ya han obligado a Google a paralizar las ventas de Galaxy Nexus en los Estados Unidos Una vez debido a una patente relacionada con esta búsqueda unificada Por entrometerse a una funcionalidad esencial Que con la que el asistente de voz Siri proporciona cierta exclusividad al iPhone Pues bien la coreana se ha pronunciado hoy mismo respecto a los chicos de Search Radar Con el siguiente par de sentencias La más reciente autorización de software para el Galaxy S3 en el Reino Unido Incluye la accidental eliminación de la función de búsqueda unificada Samsung proveerá la autorización correcta en los próximos días Así Samsung confirma que la intención de mantener esta funcionalidad Que será restablecida en próximos días en los terminales del Reino Unido Único lugar donde se ha aplicado la polémica autorización Quizás andan en la búsqueda de algún intento para modificarla De la forma precisa para evitar la problemática patente 604 OS X Mountain Lion y sus novedades Tras el anuncio de la llegada al mercado de OS X Mountain Lion En los resultados financieros de Apple Pasaron pocas horas para que realmente estuviera disponible para la descarga en la Mac App Store Como es habitual en este tipo de autorizaciones Existen opiniones para todos los gustos Aunque por parte de los grandes medios la mayoría son positivas Pero es normal entrar a valorar si los 16 euros de la autorización merecen la pena Con respecto a lo que Lion ofrece Otros son más precavidos e incluso pronostican las futuras autorizaciones del sistema Para subirse al carro Tras un día de uso encuentro que las novedades en cuanto a funcionalidades Se quedan algo justas Pero no cabe duda que es relevante para la inevitable sinergia de sistemas móviles y de escritorio Las novedades están muy orientadas a la interacción de redes sociales La interacción con Twitter ya está Y con Facebook estará a partir de otoño Y compartir en ellas contenidos desde cualquier parte del sistema La integración de iCloud La idea ya la conocemos iCloud permite a un Mac, iPad, iPhone y iPod Touch estar sincronizados en contenidos El importante protagonismo de las notificaciones El centro de notificaciones cobra vida en la zona derecha de nuestro escritorio Además de incluir las notificaciones en burbujas al más puro estilo Grow Para los usuarios iOS me parece de gran utilidad los programas de recordatorios y notas sincronizados También destacamos las mejoras en rendimiento del navegador Safari La implementación de Game Center o la mayor integración de los dictados de voz Mountain Lion también se estrena PowerNAT para equipos con unidades SSD Que descarga información, descarga actualizaciones y hace copia de seguridad mientras el ordenador está en reposo